¡Vamos a jugar! ¡Afuera! ¡Vamos afuera! ¡Listo! ¡Alto, alto, alto! ¡Eres muy pequeña! ¡Necesitamos ver tu altura! ¡Eres muy pequeña! ¡No, no, 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 no! ¡Sólo esto! ¡Mmm! ¡Yam! ¡Yam! ¡Guau! ¡Trampolín! ¡Guau! ¡No, Mia! ¡Eres muy pequeña! ¡Hay que medirte! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, Mia! ¡No, no, no! ¡Sin trampas! ¡Oh, Mia! ¡Hum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sin trampas! ¡Yummy! ¡Gracias, Mia! ¡Gracias, Mía! ¡Gracias, Mia! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Ahora vamos al trampolín! ¡Mmm! 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 ¿Qué estás comiendo? ¡Ya no comas! ¡Es malo! ¡Mmm! ¡Dámelo ya! ¡Mmm! ¡Ah, ok! ¡Mmm! 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 ¡Listo! ¡Oh! ¡Necesitamos pan! ¡Mmm! ¡Pollo! ¡No lo comas! ¡No lo comas! ¡No, no, no! ¡Me gusta! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Estás muy gordo! ¡No comas tanto! ¡Necesitas comer verduras! ¡Aquí come esto! ¡No, no, no, no! ¡Toma esto! ¡Es saludable! ¡Estás tan gordo! ¡Míralo tú mismo! ¡Ok! ¡Quiero comer! ¡Arteo! ¡Mírate a ti mismo! ¡No comas! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedes comer esto! ¡Esto se irá a la basura! ¡Quiero comer! ¡Toma! ¡Cómelo! ¡Esto es por tu salud! ¡No! ¡No me gustan las verduras! ¡Mira lo gordo que estás! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comer algunas verduras! ¡No! ¡Qué rosquilla! ¡Come esto! ¡Me duele la barriga! ¡Ayúdame a salir! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Me atasqué! ¡Necesitas comer verduras y beber agua! ¡Ajá! ¡Gracias, mía! ¡Delicioso! ¡Necesitas beber agua! ¡Creo que estoy delgado ahora! ¡Ayúdame! ¡Wow! ¡Saludable! ¡No! ¡Necesitamos ejercitarnos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mucho ejercicio! ¡Ah! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Wow! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Estás haciendo una dieta! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora es mejor! ¡Bien! ¡Verduras y ejercicios los hará más saludables! ¡Cómelo! ¡Mmm! ¡Arteos! ¡Arteon! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Mía! ¡Te ensuciaste! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Oh! ¿De dónde vienen? ¡Mmm! ¡Yummy! ¿De allí? ¡Oh! 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 ¡Skittles! ¡Ajá! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡No! ¡Mío! 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Fácil! ¡Yo también lo quiero! ¡Sí, claro! ¡Siéntate! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy delicioso! ¡Amo los dulces! ¡Bien! ¡Oh! ¡Dulces! ¡Tantos! ¡Sí! ¡Pruébalo tú mismo! ¡Yeah! ¡Ve! ¡Quiero un montón de dulces! ¡Ah! ¡Y los dulces! ¡Sólo es agua! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Yo también quiero dulces! ¡Mmm! ¡Puedes tomar nuestros dulces! ¡Papá, papá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias, Mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Abro una tienda de dulces! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Compradulces! ¡Tengo gomitas! ¡Mmm! ¡Bolas de gomita! ¡Mmm! ¡Me gustan las gomitas! ¿Cuánto es? ¡No! ¡Dinero no! ¡Estas son bolas de gomita! ¡Quiero de... ¡Chocolate! ¡Ah! ¡Bolas de chocolate! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Tengo algunas! ¡Hola! ¡No son comestibles! ¡Auch! ¡No son comestibles! ¡No es una bola de dulce! ¡Bolas de chocolate! ¡Tengo un recipiente! ¡Bolas de chocolate! ¡Cambio! ¡Chocolate! ¡Esto es chocolate! ¡Y esto es gomita! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Labios de gomita! ¡Labios de gomita! ¡Quiero labios de gomita! ¡Quiero labios de chocolate! ¡Tengo unos! ¿Dónde están mis labios? ¿Quizás aquí? ¡No! ¡Lindo! ¡Labios! ¡Grandes labios de chocolate! ¡Me gustan! ¡Necesito probar chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Muy bueno! ¡No coman muchos dulces! ¡Toma tus labios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Labios de gomita! ¡Tiburón! ¡Quiero un tiburón de gomita! ¡Tengo uno de chocolate! ¡Sí! ¡Tengo pescado! ¡Sí! ¡Pero es un pez pequeño! ¡Lo sé! ¡Tengo un gran pez! ¡Gran pez! ¡Solo bromeaba! ¡Tiburón de chocolate! ¡Dame, dame! ¡Tiburón de gomita! ¡Debemos revisar! ¡Chocolate! ¡Esto es gomita! ¡Y esto es chocolate! ¡Cambio! ¡Tiburón de gomita! ¡Chicos! ¡No coman muchos dulces! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¡Pizza y gaseosa de gomita! ¡Ay, yo quiero, 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 quiero! ¡Yo quiero pizza de chocolate! ¡Y gaseosa de chocolate! ¡Gaseosa grande y pizza grande! ¡Gran gaseosa! ¡Iré a buscar! ¡Malvavisco! ¡No es saludable! ¡Fresa! ¡Saludable! ¡Manzana! ¡Saludable! ¡Sandía! ¡Saludable! ¡No hay pizza! ¡Y no hay gaseosa! ¡Gaseosa de chocolate! ¡Los vegetales no son pizza! ¡La pizza está en el congelador! ¡Pizza de chocolate! ¡Arten! ¡Gaseosa! ¡Y pizza! ¡Chocolate! ¿Tienes chocolate? Necesito probar. ¡Son parecidos! ¡Debo probar! ¡Gran gaseosa! ¡Es chocolate! ¡Espera! ¡Probaré la pizza! ¡Son parecidas! ¡Delicioso! ¡Cambio! ¡Gaseosa y pizza! ¡Quiero probar! ¡Prueba! ¡Pizza! ¡Nastia! ¡Tengo ositos de gomitas de colores! ¡Solo colores! ¡Los quiero! ¡Busca, busca! ¡Hechos por mí! ¿Ah? ¿Blanco? ¡No, no, no! ¡Solo colores! ¡Color! ¡Yo no tengo color! ¡No te preocupes, Nastia! ¡Yo tengo colorantes para el chocolate! ¡Gracias, Arten! ¡Listo! ¡Chocolate de color! ¡Nastia, son flores de gomitas! ¡Para ti! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Manos de chocolate! ¡Oh, no! ¡Mis manos son de chocolate ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo fue eso? Estaba comiendo, comiendo chocolate y luego se hicieron chocolate. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Yo también quiero! ¡Guau! ¡Amo las sorpresas! ¿Chocolate? ¿Real chocolate? ¡Sí, chocolate! ¡Oh, priva con estas! ¡Trataré! ¡Trataré! ¡Guau! ¡Monedas de chocolate! ¡Guau! ¡Guau, Nastia! ¡Qué genial! ¡Podemos hacer todo de chocolate! ¡Mira lo que tengo! ¡Podemos hacer tazas de chocolate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chocolate! ¡Gracias! ¡Yami! ¡Chocolate real! ¡Ya no quiero más chocolate! ¿Qué debería hacer ahora? ¡No volveré a comer tanto chocolate jamás! ¡Conejito! ¡Nasia! ¡Nasia! ¡No! ¡No! ¡Quiero el conejito! ¡Guau! ¡Es tan bonito! ¡Gracias! ¡Mis conejitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Conejos de chocolate! ¡Guau! ¡Me gustan mis manos de chocolate! ¡Oh, Nastia! ¡Tus manos me están asustando! ¡Igual a mí! ¡Yeah! ¡Debemos hacer algo con esto! ¡Oh, Nastia! ¡Juega con nosotros! ¡Yay! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora es de chocolate! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Yum, yum! ¡Ok, Nastia! ¡Ya sé lo que debes hacer! ¡Necesitas lavarte las manos! ¡Yay! ¡Wash your hands! ¡Wash your hands! ¡Every single day! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Haré un experimento! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Artem! ¡Tengo un experimento! ¡Vamos! ¿Experimento? ¡Genial! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Ya sé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Unicornios! ¡No, Nastia! ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Allá voy! ¿A dónde fueron? ¿Están listos? ¿Probamos otra vez? ¡Sí, sí! ¿Tal vez donas? ¡Sí, sí! ¡Intentemos! ¡Nastia! ¿Y con helado? ¡Rico, rico! ¡Helado! ¡Pastelillo y fresa! ¡Yummy! ¡Sí! ¿Lista? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso fue genial! ¡Tengo una idea! ¡Nastia, mira! ¡Guau! ¡Intentémoslo! ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Dinero! ¡Quiero cosméticos nuevos! ¡Muchos cosméticos! ¡Interesante! ¿Cuánto habrá aquí? ¡Guau! ¡Suficiente para cosméticos! ¡Muchos cosméticos! ¡Dinero! ¡Dame dinero! ¡No, no, no! ¡Es para mi maquillaje! ¡Quiero un auto grande! ¡Dame dinero! ¡No, no, no! ¡Mi dinero! Quiero un auto nuevo ¡Negocios! Lo necesitamos ¡Hecho a mano! ¡Malvaviscos! ¡Mmm! ¡Dinero! ¡Mmm! ¡Estoy lista! ¡Precios! ¡Necesitamos precios! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¿Artem? ¡Dame tu dinero! ¡Ok! ¡Amo los malvaviscos! ¿Cuánto? ¿Cincuenta? ¡Es demasiado! ¡Pero me gusta mucho! ¡Voy a llevarlo! ¡Auto! ¡Me encanta el bolso, pero no tengo tanto dinero! ¡Mmm! ¡No conseguiré tanto! ¡Pero está bien! ¡Mmm! 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 ¡Uah! ¡Ups! ¡Mmm! 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 ¡Hecho a mano! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¡Negocios! ¡Ah! ¿Artem? ¡Guau! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡Soy Elsa! ¡No! ¡Quizás luego! ¡Me gusta! ¡Guau! ¿Por qué cuesta tanto este sombrero? ¡Mmm! ¡Hecho a mano! ¡Mmm! ¡Dame dinero! ¡Dinero! ¡Mi auto está muy cerca! ¡Negocios! ¡No voy a comprar nada más! ¡No tengo tanto dinero! ¡No puedo comprar tantos cosméticos! ¡Mmm! ¡Solo pequeños! ¡Oh no! ¡Ya sé! ¡Las chicas aman los espejos! ¡Espejo pequeño! ¡Espejo grande! ¡Espejo hecho a mano! ¡Mmm! ¡Negocios! ¡Nastia! ¡Ven aquí! ¿Artem? ¡Mmm! ¡Necesitas mi espejo! ¡No necesito nada! ¡No recibirás mi dinero! ¡Ah! ¡Espejo! ¡Me gusta lo hecho a mano! ¡Ah! ¡Cincuenta dólares! ¡Mmm! ¿Por qué es tanto? ¡Es solo un espejo! ¡Dinero primero! ¡Mmm! ¡Dame el dinero! ¡Toma tu dinero! ¡Mi auto está tan cerca de mí! ¡No voy a comprar nada más! ¡Mmm! ¡Es todo! ¡Se llevó todo mi dinero! ¡No me darás tu dinero! ¡Ja! ¡Espera! ¡Ja! ¡Ja! ¡Zapatos! ¡Hecho a mano! ¡Nastia! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Dame tu dinero! ¡Queda un billete! ¡Solo uno! ¡No tengo grandes cosméticos! ¡Tampoco medianos! ¡Solo uno pequeño! ¡Hmmm! ¡Artem! ¡No más dinero para ti! ¡Zapatos! ¡Necesitas zapatos! ¡Hecho a mano! ¡Ah! ¡Costosos! ¡Exclusivos! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Echo a mano! ¡Dulces! ¡Me encantan! ¡Amo estos zapatos! ¡Gastaré lo que me queda! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Exclusivos! ¡Es para el auto! ¡Soy hombre de negocios! ¡Todo mi dinero se ha ido! ¡También los cosméticos! ¡No hay cosméticos! ¡Ni grande! ¡Ni pequeño! ¡Pero aún tengo esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¿Nastia? ¡Sin cosméticos no hay auto! ¡Un trato! ¡Juguemos juntos! ¡Sí! ¡Juguemos a las cartas! ¡Gran. ¡Gran. ¡Grandes cartas! ¡Jaja! ¡Adiós! ¡Gud lies!